El representante de la Cámara por Bogotá, Carlos Guevara, pide al Consejo de la Ciudad incorporar las obras que no fueron incluidas en el Plan de Desarrollo. Ante la presentación oficial del Plan de Desarrollo de Bogotá, existen grandes preocupaciones en el Legislativo. Estamos muy preocupados porque hay un recorte en las metas sociales, particularmente en educación inicial, lo señalamos en el foro que adelantamos aquí en el Congreso. De igual manera, las metas en materia de movilidad y posiblemente la construcción de un metro elevado que no tienen los estudios necesarios para poderse desarrollar en el corto plazo. Y obviamente es un énfasis de participación privada, que si bien es cierto es importante, nos preocupa que vaya quitando el espacio a la construcción que se ha venido dando en la ciudad. Se espera que al paso por el Consejo Distrital, las falencias encontradas en el Plan de Desarrollo sean corregidas.